If you get it right, the first time, then you know you got it, anytime you want it, babe, all you gotta do is make it light. Estamos aquí en el Iperpatagónico de Coyhaique, a punto de celebrar nuestro gran cumpleaños, tres años. Yo igual voy a cumplir tres años, porque entré justo el día que se inauguró este gran supermercado, un compromiso regional para toda la comunidad de Coyhaique y sus alrededores. Estamos de fiesta, como se dice, en esta plena cuarentena, donde no muchas actividades se pueden hacer, pero también tratamos de cuidar a nuestra comunidad en general y darle las gracias a todos nuestros proveedores, a toda la gente que creyó en este supermercado, que es vecinal. Así que darle un compromiso, darle un abrazo a mis compañeros también, que estamos de aniversario, y a toda la ciudad en general. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos regalando todos los días viernes, concursos, sorpresas y premios para celebrar y premiar a todos nuestros clientes por su preferencia. Esta tarde vamos a estar regalando algunos de los premios que tenemos aquí, van a ser concursos al azar, con un número de carnet, con una prenda de un color específico. Vamos a premiar a las mamitas que anden comprando el día de hoy, aprovechando que este fin de semana es el Día de la Madre, para que vamos a regalonearlas. Tenemos entre ellos algunas GIF cards de 30.000 pesos cada uno y otros productos que pueden ver por aquí. Recordarle que todo este mes hiperpatagónico está realizando los días viernes concursos flash, premios sorpresas para premiar a todos nuestros clientes. A continuación, vamos con la ayuda de nuestra distinguida modelo, elegir clientes al azar para poder premiar su preferencia. ¿Qué te pareció este sorteo? Bueno, agradecida, que se reconozca por el supermercado, ¿cierto? Un día tan importante y valorado como el de la madre. Es un trabajo de todos los días. Se celebra una vez al año, pero se merece un premio diario. A mí te ganaste un GIF card de 30.000 pesos. Sí, contenta. Por el aniversario número 3 del hipermercado de la Madre. Exactamente. ¿Fanestaciones? Igualmente. ¿Hasta acompañada? Sí. ¿Ganó premio? ¿Ganó premio? ¿Cómo estás? ¿Qué le pareció esta sorpresa? Muy bonito, muy lindo lo que están haciendo. Están de aniversario ellos, por eso. Sí, muy bien. ¿Muyú, estás contenta? Sí. Sí, mire qué rico. ¡Felicidades! Se ganó una gaza viejo en boli. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos, mi nombre es Luis Pichún, encargado de la sección de frutería de Hipermercado Hiperpatagónico. Y con motivo de este nuevo aniversario, quiero dar un cordial saludo a todos los clientes y también a los que son los trabajadores de Hiperpatagónico que hacemos posible una entrega eficaz de lo que son los productos y servicios con la mayor calidad. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!